Música Las lenguas varían, no son algo estanco, homogéneo. Eso ha quedado ya suficientemente claro. Pero, entonces, si una lengua no es algo homogéneo, ¿cómo conseguimos entendernos unos con otros? En una palabra. Normalización lingüística. Pero esas son dos palabras. Sí, pero da igual. Las lenguas no se convierten en un totum revolutum, en un caos, en una realidad incomprensible por sus hablantes, gracias a que existe algo que se llama normalización lingüística. O también estandarización, que por eso lo he puesto en el título. La normalización es un proceso por el que se establece una norma, es decir, se establecen una serie de reglas para el uso de la lengua, comunes para todos los hablantes. Normalmente se dicta cómo se debe hablar y, sobre todo, escribir. ¿Pero a qué normas nos estamos refiriendo? Fundamentalmente son de dos tipos. Normas de carácter ortográfico, que regulan cómo se tiene que escribir, y normas de carácter gramatical, por las que se establecen cuáles son los usos correctos o aceptables y cuáles son los rechazables. Normalmente, prestigiándose los usos que aparecen en la literatura o que son propios de la población culta. Pero lo que cabría preguntarse ahora es, ¿por qué Narices necesita una lengua establecer ese tipo de normas? ¿Para qué? Pues para evitar lo que ninguna lengua quiere. La extinción. El apocalipsis. La muerte. Ninguna lengua dura para siempre. Ninguna lengua es eterna. Sírvate un ejemplo. El del latín. Una lengua hablada por todas las tierras circundantes del Mediterráneo al principio de nuestra era. Hoy que es humo, polvo, sombra, nada. Tempus fugit, el latín. Ya no se habla de forma natural. Ya no le quedan hablantes. La fragmentación política del Imperio Romano, provocada, entre otros factores, por las invasiones bárbaras, causó inevitablemente la fragmentación lingüística de Roma. Alea y Acta Est. En cada provincia romana, aisladas unas de otras, dominadas por nuevos pueblos, el latín que en ellas se hablaba fue variando hasta generar nuevas y distintas lenguas. Sobre todo distintas. Incomprensibles. El latín agonizaba. De sus cenizas, como el mítico Fénix, nacerían las lenguas que hoy hablamos. Pero el latín ya ha dejado de existir. Requiescat in paque. Obviamente existe un temor. Lo que le pasó al latín podría pasarles actualmente a otras lenguas. ¿Podría pasar en la vastísima área en la que se habla actualmente castellano? La respuesta es contundente. Por supuesto que podría volver a ocurrir. Pensemos, por ejemplo, en el caso de nuestra lengua, con algo menos de 500 millones de hablantes nativos repartidos entre España y el continente americano, entre los cuales existen notables diferencias que, con el tiempo, ¿por qué no?, podrían acabar diferenciándose aún más y generando nuevas lenguas. Nuevas lenguas a partir de lo que antes solo eran dialectos del castellano, ¡ojo! ¿Qué podría evitar que dentro solo de la península ibérica se intensificaran las diferencias entre el andaluz y las variedades septentrionales o del norte hasta el punto de que llegara un momento en que no se entendieran, que no hubiera forma de que se comunicaran entre ellos? O que tampoco se entendieran a ambos lados del Atlántico, entre el castellano español y el castellano americano. O entre las distintas modalidades que se hablan en la América hispánica. Solo una cosa, la norma lingüística. Seleccionar una variante de la lengua, hacerla más prestigiosa que el resto y convertirla en la modalidad que se enseña en la escuela. Así, un hablante andaluz, por ejemplo, sabe que en su habla dialectal existe una pronunciación notablemente particular. O ya se se sea o se se sea, es decir, no se diferencian los sonidos S o Z, sino que se articulan todos de una manera o de otra. Pero, en cambio, no lo refleja en la escritura, sino que se ajusta a la norma en la que se le ha enseñado en la escuela. Así, la norma consigue homogeneizar todas las variedades dialectales de una lengua, o mejor dicho, abarcarlas, protegerlas todas bajo un mismo paraguas. Frenar, en definitiva, la variación entre los distintos dialectos o mantenerla dentro de los límites de la comprensión o del entendimiento mutuo. Un caso representativo dentro de la península podría ser el de la euskera. En realidad, todos los investigadores sostienen que hasta la Edad Media el área en que se hablaba era bastante más extensa de lo que lo es hoy. Sin embargo, se ha producido un retroceso debido fundamentalmente a dos factores. El primero, la pujante aparición del castellano como lengua oficial del Estado. Pero el segundo, el que nos interesa aquí ahora, es la enorme fragmentación dialectal que ha experimentado en su evolución esta lengua. En efecto, en zonas no demasiado alejadas entre sí, podían llegarse a hablar variedades bastante diferenciadas. Esto provocó, hasta hace bien poco, que la euskera perdiera posiciones con respecto al castellano, que retrocediera el número de hablantes frente a esta lengua, que sí poseía una norma estable desde antiguo, que permitía que incluso hablantes muy distantes entre sí podían comunicarse sin problema. ¿Cuál fue la solución? Fundar la Real Academia de la Lengua Vasca, Euskálcha Indía, en el año 1918, la cual consiguió, 50 años más tarde, en el año 1968, establecer el euskera normativo o el euskera batúa, basado en los dialectos centrales como el navarro, el navarro laboratano y el guipuzcuano. Se convirtió así en el soporte del euskera escrito que se enseña hoy en la escuela. Pero, ¿quién decide lo que es norma y lo que no? En el caso de nuestro idioma está claro. La Asociación de Academias de la Lengua Española, órgano panhispánico, es decir, que aglutina todos los países hispanoparlantes. Esta asociación fue creada en 1951. Hasta ese momento, la misión de promulgar normas dirigidas a fomentar la unidad idiomática le correspondía a la Real Academia de la Lengua Española, más conocida por sus siglas RAE. Pero niño, ¿no vas a ir a la fambresa estropiciándolo todo? En de que venga tu padre, lo quiero ver todo esto floreciente. Tranquila, con RAE este desastre tiene solución. El efecto RAE elimina todas las impurezas devolviéndole al lenguaje su brillo original. En efecto, la RAE se fundó allá por el año 1713 con el lema de limpia, fija y da esplendor. Y en sus estatutos fundacionales recogió que su finalidad era velar porque los cambios que experimente la lengua no quiebren la esencial unidad que mantiene en todo el ámbito hispánico. Se fundó durante el reinado de Felipe V e imitación de, entre otras, la Academia Francesa, fundada con el mismo objetivo en el año 1635. Así, podemos observar que en el caso del francés, el establecimiento de la norma lingüística también se produce por un órgano creado expresamente con ese fin. Estas Academias recogen sus directrices prescriptivas o normativas en tres tipos de obras. Los diccionarios, que en el caso del castellano se abrevian con la sigla RAE, las ortografías y, por último, también en gramáticas. Incluso puede observarse esa voluntad normativa en sus intervenciones en Twitter. Ahora bien, ¿se necesita siempre una academia para establecer la norma de una lengua? No. Por ejemplo, en los países de habla inglesa no existe ese concepto de academia que dicta normas sobre la lengua. No obstante, esto no quiere decir que no haya instituciones que desarrollen esta misión en estos lugares. O mejor dicho, no quiere decir que las obras de estas instituciones no sean encajadas por la comunidad angloparlante como preceptos normativos. Me refiero, fundamentalmente, a obras como las de las universidades de Oxford y de Cambridge. Esto es todo por este vídeo. Espero que te haya servido y, ya sabes, si algo no ha quedado suficientemente claro, vuélvelo a ver. Nos vemos en clase.